International Game Plan 2027 es el nombre del programa que la Casa del Rombo presentó mundialmente semanas atrás desde Río de Janeiro como un apéndice de la estrategia Renault Ocean. Bajado a tierra y sacándole el glamour de la verborragia del marketing, es lisa y llanamente el inicio de una era en la que la compañía buscará imponer una nueva identidad. Es en realidad un retomar el ADN que fuera de Europa se había diluido y bastante. ¿Y cómo se traducirá en productos? En ocho nuevos modelos, en una primera instancia basados en dos plataformas multifacéticas, esta que da sustento al flamante Cardian y a este inédito prototipo llamado Niágara, una moderna estructura que sería una evolución de la conocida CMF, aunque la firma francesa prefiere dejar su nombre en una penumbra de desuspenso y otra destinada a las categorías D y E de mayor tamaño. La estructura que dará sustento a esta pickup y a otra tanda de modelos es modular, es decir ajustable y flexible como para armar vehículos con diferentes longitudes, entre 4 y 5 metros, distancias entre ejes de 2,60 a 3 metros y también largo de voladizos para permitir el desarrollo de autos SUVs y camionetas desde compactos a los del segmento C. En principio, la hoy bautizada como Niágara, que no necesariamente debería llamarse así al salir de fábrica, contaría en algunas configuraciones con mecánicas híbridas. Lo concreto es que esta maqueta da una idea general de lo que será el modelo con caja definitivo que presenta una estructura tipo monocasco, no de chasis con largueros, con lo que permite anticipar que estará orientada más al uso recreativo que al trabajo neto. Con todos los vuelos y fantasías depositados en su silueta, a primera vista resaltan las enormes llantas, las barras de techo sobre las que descansa un neumático de auxilio, las otras dos ruedas de repuesto colocadas en la caja, los abultados pasos de rueda, las caprichosas barras de San Antonio, los sofisticados stickers que decoran toda la carrocería, el formato de las luces, la parrilla y los estribos laterales. Niágara mide 4,90 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,95 metros. En comparación con la actual Oroch, es 20 centímetros más larga y tiene 12 centímetros más entre ejes, cotas que la depositan como futuro rival directo de la Fiat Toro, un poco por encima de Chevrolet Montana y bastante cerca de Ford Maverick. Claro está que no va a llegar a la producción con este aspecto, ya que como todo concept sometido a evolución, irá perdiendo detalles, apliques y ciertos toques de decoración, pero claramente refleja tips o indicios de por qué lado vendrá el diseño de la próxima camioneta de media tonelada del rombo, cuando falta unos dos años como mínimo. ¡Gracias!